Música Este es un trabajo que se viene realizando en forma escalonada, donde los prestadores se van organizando para venir a un evento de esta naturaleza, pero esta vez lo que marca muy fuerte es una definición de haber integrado a Argentina como país invitado, como país anfitrión, también dentro del marco de esto, por eso cuando uno llega a Fitur y ve la cartelería de Argentina, ve los detalles de la devolución del IVA turista extranjero, cuando ve a través del centro de Madrid, acá en Fitur, ver una Argentina en la bandera argentina de todos lados, encontré un stand donde está toda la actividad, toda la actividad privada completa, todos los prestadores, los presidentes de todas las entidades que componen la Cámara Argentina de Turismo, ministros, gobernadores, nuestro embajador, la verdad que te da una satisfacción que es la que venimos manteniendo de la inserción de Argentina en el mundo, de la reinserción muy fuerte con España y cuando abrís a España, abrís todos los mercados que nos rodean. Esto es algo que hoy nos significa una gran posibilidad. Y haber conseguido el decreto del presidente para la puesta en marcha del IVA, haber conseguido que desde el 1 de enero tengamos la devolución al IVA, es la consulta que hacen en toda la feria donde tenemos un stand especial, pero la gente, es el gran tema, yo ayer estuve en reunión con todos los ministros de Latinoamérica y a todos cuando se hablaba de Argentina, ya tiene, todos miraban como diciendo a dónde van. Y junto con esto, los temas que tuvimos reuniones con las compañías aéreas para lograr la conectividad con Argentina, que era una materia muy pendiente, nosotros necesitábamos históricamente en el lugar que estamos, que ahora, básicamente, estar conectados, estar conectados con posibilidades económicas. Yo a veces lo digo, el otro día lo dije en la asamblea, en la audiencia, un país como Argentina no puede tener un vuelo a París, cuando decimos París, todo Francia, cuando decís un vuelo a Londres, todo Inglaterra, no podés tener un vuelo a Alemania, a Frankfurt, solo, tenés que tener posibilidad de estar conectado, no podés estar conectado con Madrid, con Barcelona, con un solo vuelo. Justo se cumplió un año de las primeras reuniones con la gente de Noruega, que ya empieza a operar para Argentina. O sea, nos vamos a dar cuenta en el próximo tiempo que Argentina va a tener disponibilidad de asientos con los destinos importantes del mundo y conectividades fuertes dentro de nuestro país. Llegar a los 9 millones de turistas, ¿ustedes lo ven como un objetivo alcanzable? Sí, con lo que sigamos trabajando de esta manera lo vamos a alcanzar. El tema es tener conectividad, tener asientos. Es imposible sin asientos hacia Argentina poder tener y sumar en las cantidades importantes. El tráfico regional también necesita conexión. Este tema que hay una compañía, Blue, que empieza a trabajar, que une a Brasil con Argentina, que une a Campiña, que es un lugar donde está conectado desde ahí todo Brasil, donde está conectado con todas las líneas y donde va a conectar con Argentina. Vos te das cuenta que se van abriendo focos de conectividad y se están abriendo por suerte en nuestro país, se están abriendo por suerte en nuestras provincias. Hoy Buenos Aires es un destino, pero también de Buenos Aires el destino cuando vos ves que Tucumán tiene la gran posibilidad ahora con Avianca. Córdoba con lo que ya hoy hub, con LAN, hoy lo tenés con COPPA, pero con la compañía esta, los noruegos que piensan tener un hub de distribución desde Córdoba. Y decís, de golpe estamos viendo. Mirá, yo vi un programa hace pocos días de un sueño que tenía, cómo podía estar conectada Buenos Aires, Puerto Madryn, Ushuaia, Calafate, Bariloche. Qué central, cómo puede estar conectado Córdoba, Tucumán, Salta, Jujuy. Y con esas conexiones, con las distancias que tenemos, son fundamentales. O sea, yo creo que va a crecer internamente y el receptivo vamos a tener en los próximos años de sostenido crecimiento. Vos tenés que mirar, ellos tienen conexiones a Tokio que están en 400 euros. Si vos no tenés a Argentina con 400 euros, tenés que poner el mercado con la posibilidad. Ahora, si ponés 400 a un lado, como Tokio, y ponés 1.500 a Argentina, no es una definición, es la posibilidad que tiene la gente de hacer, que creo que es lo grande que sea. O sea, yo creo que una aerolínea, creo que una aerolínea que se va a consolidar, ha mejorado muchísimo la aerolínea, hoy vos sabés que está con una compañía que está en el primer nivel en cuanto a equipamiento, pero bueno, tendrá que definir en qué rango define del mercado participar, pero seguramente va a tener la compañía absolutamente de toda la actividad. Oscar, cuando uno piensa que Argentina busca 9 millones de turistas para el 2020, la devolución del IVA es un aliciente importante, la tarifa, la hotelería, la tarifa aérea, la hotelería, tiene que ir acompañando ese camino, ¿no? Sin duda, sin duda, eso tiene que formar parte de una oferta argentina, pero yo te digo que Argentina es uno de los países, como sucede con España, como sucede con Italia, como sucede con Francia, que tiene la posibilidad de tener tarifas de alto precio, en función del público al cual atiende, medio precio, tener hostel, tener cabaña, y Argentina tiene una posibilidad enorme, hoy tiene una posibilidad enorme, hoy la gran dificultad de aerolínea de Argentina está en el transporte aéreo. Hoy a esta altura de mi vida sigo diciendo, estamos a mil dólares de diferencia de cualquier mercado, mil dólares, mil euros, es mucha plata, para el inicio de un viaje, porque vos tenés que pensar que la gente viaja, son 2, 3, 4, 5, donde ya son 5 mil dólares solamente pasaje, la diferencia con cualquier otro lugar, si vos, como te digo, a Tokio, te vas en 400, 4 personas, 5 personas, son 2 mil, si te vas 5 a la otra cifra, te vas a 6 mil, o sea, te cambia, la ecuación te cambia. ¿Cómo prevés que pueda cambiarle la cabeza a los operadores y a quienes tarifan en las compañías aéreas mundiales para que Argentina quede dentro de ese mundo? Y yo creo que esto que se logra es lo que forma parte de aerolínea dentro de este mundo. Esta compañía que ayer hablamos, que desde julio seguramente la vas a ver operar desde Barcelona con Buenos Aires, los noruegos operando Londres, Oslo, y creciendo como han crecido, como ves esos mercados, se produjo el hecho del año pasado, o esa reunión acá en el marco de Fitur con los noruegos, sobre el desarrollo de esta posibilidad, cuando se supo que había una definición política en Argentina de esto, hoy es realmente así como tuvimos la reunión de ayer, tenemos reunión en forma permanente con compañías que van a operar, o sea, los cielos de Argentina van a estar muy volados, los destinos de Argentina van a estar muy volados. Nosotros debemos lograr, aparte, si queremos insertarnos en los grandes mercados, que Argentina forme parte de la oferta de América del Sur y que se venda América del Sur, y que la gente pueda entrar por Buenos Aires, pueda salir por Lima, pueda entrar por Río, salir por Santiago de Chile, pueda entrar por Iguazú y salir por Mendoza. O sea, esto es el mundo, y hay una definición política que esto se hace en Argentina, así que cuando esto lo pongamos en marcha demora un año más, pero lo vamos a tener un año más con la realidad ya de compañías transitando ya, ya volando en Argentina. Y esto es un crecimiento, vas a ver que va a ser geométrico la cantidad de compañías que se van a incorporar a la oferta, porque no es que nadie viene a sacarle a alguien, esto viene para que crezca todo, no es venir a sacar, viene para que crezca todo, que crezca, si vamos a llegar a esa cantidad de turistas necesitan los asientos, y no le vas a sacar, van a trabajar todas las compañías aéreas, va a haber hoteles de lujo, compañías aéreas de 1.500 euros, y va a haber compañías de 600, no es que el de 600 vende lo mismo que el de 1.600, vende otra cosa, pero es un producto que también sirve de transporte, sirve de posibilidad, y hay gente que define compañías que tienen un costo, otras que tienen otro, y yo sé la comodidad que tiene una y otra, y las posibilidades que uno tiene en su momento de tomar una u otra, nosotros necesitamos de todos los transportes, todavía tenemos un preconcepto que uno desplaza al otro, en el mundo todo funciona, en Argentina van a funcionar todos. ¡Gracias!